Dios de mi vida Estamos con mi amiga Bárbara ¿Cómo estás Bárbarita? Muy bien, ¿y tú? Bien, oye fotos muy buenas he visto tuyas Sí, muchas gracias Pero hay una cosa ¿Las pides con Photoshop o no? No, jamás Porque me cambia la cara y me choca No al Photoshop, no ¿Ninguna foto tuya tiene Photoshop? No, claro, las portadas y de repente las ves y ni te pareces Entonces no al Photoshop ¡Ah! ¿Segura? Sí, que te salga la estría, que salga la celulitis Porque somos mujeres reales ¿Cuál estría? Yo no tengo una estría No, ¿cómo no? Yo ni voy al gym Jamás ¿En serio? Por Dios, esto es de herencia, abuela Gracias por nacer en Ucrania ¿En serio? Lo juro O sea, tienes este... Genética De hámster Metabolismo de hámster Exactamente, entonces sí, gracias a Dios no me la vivo en el gym Oye, ¿cómo duermes? ¿Con qué ropa? Ay, no, mi mamá me va a matar ¿Con qué ropa duermes? Sin pijama ¿Sin pijama? Sí, como diría Becky G, sin pijama O sea, bichi, encuerada En ropa interior ¿Ropa interior? Sí ¿Y cada cuándo lavas esa ropa interior que usas para la...? Eh, diario, no, diario, diario ¿Seguro? Porque voy cambiando, dependiendo de lo que tengas y voy cambiando Diario, diario, pero sí, ropa interior ¿Y la regalas a tus fans? No No Una vez querían hacer como una subasta de calzones y les dije, no, muchachos ¿Qué onda? Sí Y chírate esto, entre más días de usar, se volvían más caros ¡Claro! ¡Ah! Y pregado de hormona No, no me digas eso, te juro que no lo podía creer y yo no los vendo, muchas gracias ¿Y cuánto crees que alcanzaría el precio máximo en su tanga? Este muchacho me ofrecía 400 dólares, le dije, muchas gracias, pero no le entraba esto No nos vamos a hacer negocio, aunque sean fake, ya tenemos la lana Unos fake, unos fake, está bien Oye, ¿he echado alguna vez aquí en un faje así medio tremendón? Jamás, mi mamá siempre dice que hay lugares para todo Entonces Barbarita se porta muy bien Es la verdad, pero mamá, tú sabes que no No, imagínate, yo soy de Puebla, entonces no ¿Puedo? Con tanta iglesia, no Jamás, con tanta iglesia te iban a cachar en cualquier lado Oye, en las redes sociales, ¿cuál es la peor parte del cuerpo que están troleando? Ah, ya, Bárbara Ah, ¿pero en buena onda? No, en mala onda, en todo lado No, bueno, fíjate que mala onda, no, pero siempre tienen un issue como con mis piernas ¿Piernas? Hay issues, sí, me mandan cada comentario que yo digo, ¿what? O sea, lo pueden comparar con cualquier cosa, lo... Eh, si quieren pasar sus partes por mis piernas y yo, ¡ah! Y te mandan el catálogo, seguramente Claro, claro, el pack es básico, este... No me gusta que me manden packs, no me manden packs, por favor A ver, haz de cuenta que tú quieres tener un hijo, pero no quieres ser pareja Ok ¿A quién escogerías si dices? A ver, esta genética es perfecta, quiero un hijo Ah, quiero un hijo de Ryan Gosling, sí Así nomás Sí, me fui hasta Hollywood Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Aquí en la guarida tú no puedes escoger hasta... Sí Hasta Torres, si quieres Pues ahí me fui, a Ryan Descríbeme tu peor peda ¿Sabes algo? No tomo, es de verdad Entonces, como no tomo, soy la peor Y la peor, mi mamá se la sabe, nos fuimos a Acapulco Tenía yo como 16, nos sabía tomar ¡Ah! Un brande horrendo Y entonces, se acabó el refresco y la niña se la sabe tomar Tomó de la botella y al otro día en Acapulco con una cobija Ah Llorando y mi mamá, ¿qué te pasa? Y yo, estoy borracha, mamá Sí Y mamá, te estoy yo por llorar Sí, me puse llorar Y aparte con la cobija en Acapulco, ¿te imaginas lo mal que estaba? Sí, pues ¡ah! ¡Dios mío! Órale Sí, así estuvo, así veía yo Con ese... La peda llorona Con el brande Sí, así estaba Se lo fue el coche, ¿viste? Sí, ya vi, ya Dios mío No vuelvo a tomar, ¿eh? ¿Cuál es el motivo por qué bloqueas a Avis de redes sociales? Cuéntame Eh, los bloqueo cuando me insultan Pero cuando son machistas No aguantan los hombres así O sea, ya Cuando empiezan con él Eres una zorra, prostituta, no sé qué Salúdame a tu mamá No, este... Pensé que le estabas hablando a tu hermana, ¿sabes? No No aguanto a los hombres así Por mi carrera me quieren decir así Bloquear Y ahí te va ¿Esto me tienes que contestar bien? Sí ¿O me mato y chocamos todo? No, te lo contesto bien ¿Qué? Me vas a dejar así ¿Qué? Dilo Tu truco para seducir Mi truco para seducir Tu mejor truco Pero, pero, pero Que vas con todo Nada que hay, ojitos no vale Es que soy, soy coqueta según esto La gente me lo dice que por naturaleza Choco, ¿eh? De verdad Que ligo, le doy likes a sus fotos Sigilosamente Y pues ya, ¿no? Así se liga hoy El amor en los tiempos de Whatsapp ¿No? Barbarita, creo que Que lo cumplí Dijiste la verdad No quiero ver mi cara ¿Te gustó? Sí No, entonces, sí Bienvenida a la guarida Michelle La siguiente Tú te bronceas y yo me pelo Ahí estamos Estamos, equipo Equipo, ha sido un placer Gracias Ahora no sé qué va a pasar ¿Ok? Primero, pero respira bien Ok Déjame peinarme Porque no vayan a pensar mal Lo que salí de la guarida Porque salí así La guarida todas salen despeinadas De asustación Exacto Feliz ¿Me veo bien? Sí ¿Puedo salir? Pero más o menos Ahí está Lo he logrado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.